Lo que le proponemos al presidente desde hace ya más de dos meses es que se necesita un esfuerzo fiscal, mucha plata de la nación, del departamento y de los municipios cofinanciación entre los tres entes, el nacional, el territorial y el local para juntar una bolsa de más de 10 billones de pesos las meras hectáreas de tierra, de agricultura que ya se perdieron o de ganadería exigen más de un billón de pesos para recuperarlas las carreteras y los fuentes demandan más de 4 o 5 billones de pesos para recuperarlas y ni qué decir el tema las viviendas y los enseres perdidos y los empleos perdidos de los más de 2 millones de damnificados la solidaridad es bueno invocarla, debe hacerse para que todos los colombianos compartamos con el que no tiene pero no resuelve el problema, con limosna no se resuelve el problema la solidaridad mitiga, la solidaridad ayuda a que se pase el trance un poquito con menor dificultad pero para resolver el problema se necesita mucha plata estamos proponiendo o impuesto a patrimonio o un recorte de funcionamiento en todo el país o que muchos de los impuestos que hoy se están pagando se les cambie destino menos helicópteros, menos armas y más para la paz la paz dicen algunos los que son amigos de ese impuesto para más helicópteros y más armas que precisamente por ahí se logra la paz yo soy de los que digo que la seguridad es un bien que hay que cuidar es un derecho constitucional que tenemos que cuidar y hay que tener bien las fuerzas armadas y hay que tener bien la policía de este país sin embargo no puede irse más presupuesto para las fuerzas armadas y para la policía que para resolver el problema de damnificados de este país este país está pasando por una crisis grande la infraestructura si no la modernizamos no somos competitivos en el contexto latinoamericano y no vamos a generar el empleo que necesita el país así que todos tenemos que hacer un esfuerzo y hay que colocarle más plata al tema de la inversión social a garantizarle vivienda a la gente que lo perdió a recuperar las tierras, la ganadería, la agricultura usted se imagina el año entrante importando alimentos porque no hemos recuperado nuestras tierras así que manos al bolsillo a todos aquellos que tienen plata si porque no suena lógico que en un país con tanto pobre como en Colombia se le pida a tanto pobre que se meta la mano al bolsillo el impuesto que estoy proponiendo no es para los pobres es para los ricos, para los que tienen el capital, para los empresarios para los comerciantes de alto vuelo para los que tienen más de 3 mil millones de pesos de patrimonio no para el que tiene una casita ni para el periodista bueno salvo que sea el de la W que esos si tienen demasiada plata pero estamos pidiendo o proponiendo es un revolcón fiscal el país tiene que hacer un revolcón fiscal para resolver el problema que se le vino tampoco le estamos pidiendo plata a los concejales y a los diputados no, pero es que un concejal un concejal de pueblo gana un salario mínimo y los de Medellín se ganan 4 millones y medio mensuales sin prestaciones sociales desde hoy hasta el 30, hasta el 1 de marzo no devenga ningún concejal en el país mientras no haya sesiones no se devenga sin embargo si somos solidarios yo estoy haciendo todo el trabajo para llevarle a esos niños pobres a muchos, a unos 6, 7 mil una sonrisita ahorita en el mes de diciembre un regalito de navidad de pronto porque cuando yo estaba chiquito no me dieron sino un pítico un día una vez alguien me decía Fabio tenés algo de resentido social es posible es posible pero creo que hay que invocar la solidaridad tenemos que compartir con quienes no tienen absolutamente nada no podemos ser casas solas el alumbrado navideño que se lleva a todos los parques que es por iniciativa mía un acuerdo que yo hice desde el 2005 que se lleva a los parques el alumbrado navideño busca que la gente de los barrios ricos y de los barrios pobres salga también al parque y comparta con los vecinos así que la solidaridad es bueno invocarla de nuevo en el ejemplo de lo que está pasando pero se necesita revolcón fiscal ¡Gracias!